Hola amigos de Texcetera, hoy estamos con Samir. Hey Felipe, ¿cómo anda? Saludos a todos. Bueno, ando un poco sediento de conocimiento Samir, o sea, hemos visto una serie de cosas que está pasando con Huawei, pero intuyo, por todo lo que hemos hablado en Texcetera, que no es solo la unidad de móviles, ¿no? Entonces, valdría la pena para los que no están empapados del tema, que empecemos a hablar sobre el histórico, de cómo hemos llegado acá en los últimos 15, 20 días, Samir. Sí, y yo creo que es importante, la verdad es que la gente pareciera entender que esto surgió de la nada de parte de Google, y como que no han caído en cuenta de todo lo que hay detrás, y de todo el impacto que, como creo que usted lo ha dicho en más de una ocasión, esto puede llegar a tener para el deployment, por ejemplo, de redes de 5G en todo el planeta, o para la subsistencia propia del ecosistema de Android. Y es que la semana pasada, el gobierno norteamericano emitió una, digamos, una actualización a una lista que ellos tienen, que se llama la Entity List, con el cual, sencillamente, lo único que dijeron a cualquier gobierno norteamericano, que le quiera vender productos o servicios a Huawei, y a sus 70, a filiadas o subsidias, debe conseguir primero un permiso del departamento de comercio. Eso fue lo único que hizo. ¿Ok? Y derivado de eso, algunos de esos fabricantes que hoy le entregan insumos, que le entregan, digamos, algún tipo de servicio o producto, desde microcomponentes, procesadores, hasta sistemas operativos como Android, tuvieron que entrar a revisar cómo estaban y cómo iban a hacer negocios con la compañía sin violar la ley. Y creo que lo que detonó, digamos, todo este boom mediático que hemos oído en los últimos 10, 12 días, ha sido el anuncio de parte de Google diciendo, oiga, me toca parar de darle nuevas actualizaciones, nuevas versiones de Android y de los Google Mobile Services a el equipo de Huawei, mientras que se soluciona esta situación. La gente automáticamente dijo, los teléfonos van a servir de pieza papel, las cosas no van a servir, voy a botar mi teléfono a la caneca, ¿qué hago si ya me acabo de comprar uno o me iba a comprar otro? Y la verdad es que hay, digamos, diferentes momentos históricos. El primero es, el tema de Android puede ser el menos importante de todos. El segundo es, de una botón, todos los dispositivos que funcionan hoy van a seguir funcionando hoy, porque ese dispositivo ya es suyo como usuario, no es de Huawei, ¿sí? La versión del sistema operativo que usted tiene, las aplicaciones que usted tiene, el Google Play Store que usted tiene, van a seguir funcionando, usted va a poder seguir descargando aplicaciones del Google Play Store, y va a poder seguir actualizando las versiones que haya disponibles en la tienda, en el equipo de Huawei, el P30 Pro que hemos estado probando desde ese día. Hemos descargado aplicaciones y ahí no hay ningún tipo de limitante. Ahora bien, ahora bien, el tema es qué pasa futuro, ¿sí? Y ahí hay dos posiciones. Yo creo que la más importante y en la que yo confío más es que no creo que esto vaya a seguir, ¿sí? El gobierno norteamericano, a los dos días de haber sacado este anuncio, le tocó salir y decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a dar una extensión de 90 días hasta el 19 de agosto, creo que está vigente esa extensión, para que todo siga funcionando igual. ¿Por qué? Porque es que la gente no cae en cuenta que el negocio grande de Huawei no es la venta de smartphones. Huawei sí es número dos en la venta de smartphones en el mundo. El negocio grande de Huawei son las telecomunicaciones y las redes inalámbricas, donde hoy es el número uno del mundo, donde tiene más del 30% de market share y donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en los Estados Unidos rural, no en las grandes metrópolis, sino en el 90% del territorio, la mayoría de las telcos pequeñas que funcionan y que le proveen desde telefonía hasta internet a esos pequeños pueblos, a esas pequeñas ciudades, digamos, en el centro del país, todas corren equipos de Huawei. Además, Samir, hay una cosa que todo el mundo habla, por así decirlo, en la calle, y es el hecho de que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China llegue a ajustar este problema que hay a nivel de políticas y tratados de comercio, no va a hacer que las telecomunicaciones sean más seguras, ¿no? Entonces, deberían estar hablando un poco más de las certificaciones que se necesitan precisamente para que esto no se replique en ningún otro lugar. Claro, y aquí hay como tres factores diferentes. El primero es que incluso el presidente Trump ya salió y dijo, mire, el tema de Huawei se puede arreglar una vez arreglemos el tema de las negociaciones que tenemos con el gobierno chino, y más o menos dio a entender que lo que estaban haciendo era usándolo como un token súper importante para presionar esas obligaciones. El segundo tiene que ver con eso que usted dice, y es que durante años el gobierno norteamericano ha dicho que Huawei tiene la posibilidad, y ojo porque es que nunca lo han probado, lo único que dicen es, tiene la posibilidad de entregar la información de lo que pase a través de sus redes al gobierno chino, en vista de una directriz de hace algunos años del gobierno chino que dice que todos sus ciudadanos deben apoyar al país en caso de una emergencia, ¿sí? Pero el tercero es el que usted dice, que creo que es el más importante, y es, una cosa es cómo se pueda seguir comercializando con Huawei por parte de las compañías norteamericanas, y otra es, efectivamente, que se pueda comprobar si es que alguna vez ha habido una falla que le haya permitido a Huawei tener acceso a esos datos que pasan a través de sus redes. Huawei ha sido empático en decir, no tenemos acceso, nunca hemos tomado la información, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué estamos? Uno, en que muy posiblemente parte de ese proceso de negociación va a implicar que Huawei le dé algún tipo de, digamos, de proceso de verificación o de certificación al gobierno norteamericano para validar que eso pase. Y, de pronto, aquí vale la pena hablar de, digamos, de uno de los temas que la gente no ha caído en cuenta. El tema principal por el que esto está pasando es porque Huawei es líder en tecnologías de 5G. 5G es el próximo paso, digamos, y más que un paso evolutivo, es un paso que genera una disrupción impresionante no solo en el mundo de las telecomunicaciones, sino en todos los negocios, sencillamente por lo que nos va a ofrecer. Y el rollout de 5G está comenzando a ocurrir no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Entonces, el gobierno norteamericano, con estas mismas preocupaciones que ha expresado y de las que hemos hablado, lleva ya como 18 meses yendo a todos los gobiernos a decirles, oiga, no usen los equipos de Huawei, que no son seguros. ¿Sí? Y usted mira, por ejemplo, la respuesta de los gobiernos europeos en el sentido de, oiga, sabe qué chévere, gracias por contarnos, pero no hemos encontrado ninguna prueba. Hemos hecho nuestras propias pruebas, entendemos lo que usted nos está diciendo, pero la ventaja competitiva de utilizar los equipos de Huawei, no solo porque sean más baratos, sino porque la tecnología 5G de Huawei está como un año y medio adelante de lo que está ofreciendo hoy compañías como Ericsson, compañías como Cisco, compañías como, no sé, algunas otras. Entonces, claro, no. Entonces están más adelantados, son más baratos, y nunca ha habido una prueba de que efectivamente haya un problema de seguridad con sus redes. Entonces los europeos ya le dijeron a los gringos, oiga, muchas gracias, pero nosotros vamos a hacer lo que queremos. Los ingleses dijeron, oiga, muchas gracias, pero vamos a hacer lo que queremos. Australia, por ejemplo, sí le dijo a Estados Unidos, oye, muchas gracias, y voy a optar por no permitir el uso de redes, de dispositivos 5G de Huawei dentro de las redes. Pero al final creo que Estados Unidos se quedó sin la disculpa con la que venía, digamos, empujando el tema de Huawei durante muchos años, porque sencillamente nunca han podido probar que esa preocupación que tienen sea cierta. Además, hay dos temas muy importantes, ¿no? Siguiendo con la conversación. Uno es que ellos representan más del 30% de la oferta a nivel de 5G a nivel mundial. Y por otro lado, si esto no se comprueba y ese tipo de políticas siguen, muchos otros partners van a entrar, por así decirle, en el ojo del huracán. Ese es un súper buen punto, porque es, oiga, venga, listo, Huawei salió. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con las demás compañías chinas que también están jugando? Y en Textera publicamos un artículo, creo que fue el martes después de este evento de Huawei, en el que contábamos que al parecer el gobierno norteamericano que está diciendo, oiga, ojo, y ojo con los drones. Entonces, DJI, por ejemplo, que es una compañía china basada en Shenzhen, sería el próximo en estar en la mira del gobierno norteamericano, porque dicen es que de pronto pueden coger esos datos que las personas están viendo a través de las cámaras de sus drones y mandarlas a China. Entonces, creo que al final esto viene enmarcado en un tema mucho más grande. Creo que no es un tema tanto de seguridad como un tema netamente de una estrategia comercial. Pero tal vez lo más importante del proceso es que, uno, Huawei se preveía, prevía que esto iba a pasar, ya tenía alguna visibilidad de que esto iba a ocurrir. Entonces, por ejemplo, hoy de Qualcomm, de Intel y de algunos otros fabricantes, por ejemplo, de ARM, de algunos otros fabricantes de, digamos, de piezas que utilizan no solo en sus smartphones, sino también en sus antenas y routers y demás, habían adelantado muchas de las compras. Entonces, hoy, por ejemplo, tienen, así no les vendieran hoy, todavía tienen como tres, cuatro meses de stock para seguir funcionando. Pero, segundo, muchas de las compañías, digamos, que en algún momento uno hubiera pensado que se unirían derecho al veto y a decir, ok, ya no puedo seguir haciendo negocios como lo hizo, como lo hizo la gente de Google, no lo han hecho, ¿sí? A mí me sorprende mucho el caso de Microsoft. Microsoft le provee a Huawei no solo el sistema operativo de Windows de todos los dispositivos, de todos los computadores que Huawei vende, sino que además le da, digamos, todos los accesos a Office y además tienen otros productos que van embedidos en algunos de los routers, antenas y demás. Microsoft no se ha pronunciado, ¿cierto? Digamos, dejó de vender temporalmente el computador en su tienda en Estados Unidos, pero no ha hecho nada más. Y, por otro lado, cuando usted va y revisa, por ejemplo, compañías como, no sé, Panasonic, ¿sí? Panasonic es una compañía súper importante para Huawei. Panasonic ya salió y dijo, oiga, ¿sabe qué? Nosotros estamos revisando la situación y, en nuestro entendido, por ahora no tenemos que hacer ningún cambio. Lo mismo dijo la gente de Lenovo, que le sigue suministrando sus productos a la compañía. Y a nivel de las telcos, que es, digamos, la otra preocupación, ya hemos visto ejemplos como el de Telefónica o como el de Orange en España, en Europa, diciendo, vamos a seguir vendiendo los productos, vamos a seguir dándole soporte a los productos, y, en la medida en que no haya ninguna restricción, vamos a seguir comprando la tecnología de Huawei para el deployment de Lenovo. Claro. Entonces, Samir, terminamos con esto. Claramente, Huawei todavía tiene aliados y muchos. Entonces, esperamos que esta situación se resuelva muy pronto. Sí, y antes de julio, creería yo que de pronto, agosto, deberíamos tener una visión interesante de qué va a pasar. Ahora, para los que están preocupados sobre el futuro de sus dispositivos o de los dispositivos móviles de Huawei, los invitaríamos a que lean otro artículo que tenemos en TechCetera acerca del plan B, ¿sí? El sistema operativo con el que Huawei ya ha dicho, si nos toca, tenemos un plan B para poder sobrevivir. Perfecto. Muchas gracias. Hey, chao. Saludos a todos.